Música Música Que la mamá entregó tu amor Tú me haces daño y yo a ti Te hagas amor Y yo me levanto con las noches Porque en una misa Tú me haces Y es cada día al despertar Y yo me levanto con las noches Y yo me levanto con las noches Y yo me levanto con las noches Hasta el día de hoy Porque ya me levanto con las noches Y es el secreto muero Y yo me levanto con las noches 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 ¡Vamos!